Bienvenidas y bienvenidos a su primer programa de vivir mejor aquí en su canal. Este es un programa producido por canal UCR con la colaboración de la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica. Soy María del Mar Isaguirre y estaré con ustedes junto con mis compañeros Pablo y Seidy, pero el día de hoy nos acompaña Seidy Mora y estará con nosotros en estos 30 minutos que tenemos. Seidy es profesional en salud de la Escuela de Enfermería de nuestra Universidad. Buenas Seidy. ¿Qué tal María del Mar? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, bueno, gracias por estar con nosotros en este programa dedicado a la salud de las personas. En realidad es un tema realmente importante el que vamos a tocar hoy y que estaremos conversando durante los siguientes programas. Esperamos que estos consejos que les vamos a dar en estas conversaciones sean de gran provecho para todos y todas ustedes. Y es que son programas de salud Seidy muy importantes, ¿verdad? Nos hemos abocado y nos vamos a abocar también a conversar temas de salud que sin duda repercuten en toda la población, en todas y en todos. Y tenemos la facilidad de que tenemos a especialistas que nos van a brindar consejos para poder mejorar nuestra calidad de vida. Así es María del Mar, creemos que con estos conocimientos que les vamos a dar a través de estas conversaciones vamos a poder tener más herramientas para proteger nuestra salud. Pero también para tomar mejores decisiones que a la larga van a terminar con ese vivir mejor como nuestro programa lo pretende de alguna manera. Así es, y es que queremos aprovechar este primer programa Seidy para hablar un poco también de cómo podemos vivir mejor. En este primer programa es importante muchas veces pues tenemos que seguir ciertas recomendaciones para mejorar nuestra salud, pero también nuestra salud mental, ¿verdad? También incorporar estilos de vida saludable en todo sentido de la palabra. Sí, eso es importante, ¿verdad? ¿Cómo vamos a vivir mejor? ¿Qué es vivir mejor? Porque para ello el día de hoy tenemos la invitada a la psicóloga Verónica Morales a casa, que ella es especialista en psicodrama y psicología gestáltica. Bienvenida. Muchas gracias. Queremos iniciar de una vez Verónica, porque muchas veces por lo general es un tema bastante amplio, ¿verdad? Pero sin duda queremos tratar de sintetizarlo un poco, que usted nos dé su punto de vista, que nos pueda dar también esa apreciación que usted tiene de qué es realmente poder para el ser humano importante, para tener una calidad de vida. Hablemos también de la salud mental, entonces iniciemos tal vez por ahí, hablar de qué es importante para el ser humano, en qué debemos de fijarnos, porque a veces pensamos más en los problemas, en el día a día, sin pensar en esos pequeños detalles, un amanecer, un atardecer, por ejemplo. Sí, a veces el plantearlo muy generalizado es complejo, ¿verdad? Porque a veces lo que para mí es vivir mejor, para otras personas no, pero lo que es así como desde la psicología de la salud, lo más importante siempre es fijarnos en los determinantes de la salud, ¿verdad? Que hayan buenos hábitos de alimentación, que las personas fomenten o estimulen el ejercicio, que también a la hora de querer promover algo a nivel emocional, ponerse metas a corto plazo, ¿verdad? Para no frustrarse después y que sea más gratificante a la hora de poder cumplir las metas y que de verdad sea saludable para su vida. Sí, desde su experiencia, ¿de qué se preocupan las personas para poder vivir mejor, verdad? Bueno, desde mi experiencia, obviamente en la consulta psicológica, por querer estar felices, ¿verdad? Por querer salir de un estado de depresión, de tristeza, de angustia. Entonces, esa es su mayor preocupación, estar saludable es poder estar contento de que su entorno, construir redes de apoyo, que su entorno los apoye, de poder que la gente entienda el por qué nos sentimos tristes, por qué nos frustran ciertas cosas que nos pasan en la vida. Y tratar de salir adelante con lo que se tiene, ¿verdad? No obligarnos a buscar lo que no tenemos, ¿verdad? Porque eso sería más frustrante, además. No daría la alegría que es lo que buscan a la felicidad en ese espacio terapéutico. En algunas ocasiones, cuando usted menciona tratar de buscar la felicidad, a veces buscamos esa felicidad, pero en situaciones que tal vez no son realmente felices, ¿verdad? O que no nos llenan por completo. Por ejemplo, cambiar de empleo, pero tal vez no era el empleo que yo esperaba, pero sí monetariamente. Como que nos pensamos más en el dinero o en recursos económicos, pero no en esa felicidad que realmente llena el alma. Tal vez, si usted nos comenta. O tal vez, sí, exactamente. O el trasladar el problema, por decirlo así, como decís vos, de que me paso de trabajo porque me llenan las expectativas económicas, pero no encuentro mis propios recursos para sobresalir en lo que me sucede. Porque de repente estoy sintiéndome frustrada en un lugar y no es precisamente por lo económico, sino porque no puedo llevarme bien con mis compañeros de trabajo, porque me siento aislado, porque mi familia me presiona más allá y no tengo el recurso para poder decir no puedo más, ¿verdad? Por una cuestión de límites. Entonces, se trata como de construir o encontrar nuestros propios recursos emocionales para poder salir a la vida, enfrentarlos y decir, bueno, esto es lo que quiero, esto es lo que no quiero. Y ante esto, poner límites a la vida y saber que con los límites podemos construir una situación que nos haga sentir plenos, de alguna manera. Es que realmente, verdad, como bien lo decíamos al principio, vivir mejor es algo complejo, porque no es un asunto que solo yo pueda resolver el asunto. Por ejemplo, bien lo decía la psicóloga en este momento con respecto al trabajo. Esa situación de trabajo puede ocasionarnos una dificultad y provocar en nuestra salud un problema. Entonces, desde esa experiencia, Verónica, ¿cómo manejar esas situaciones? ¿Qué recomendarle a la gente? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Primero que nada, no esperar a que nos suceda algo, ¿verdad? Como yo les decía, saber de qué antes, qué es lo que me molesta o qué es lo que no me molesta, cómo puedo manejar una situación, ¿verdad? Como la tolerancia a la frustración, irme reconociendo poco a poco como ser individual y saber que tal vez yo voy a estar en un espacio que no me voy a sentir cómodo, entonces mejor lo evito, porque si no me voy a molestar y la gente que está alrededor también va a ver esto que está sucediendo y no voy a tener como cierto rechazo, ¿verdad? Pero sí es importante el reconocerse. O sea, desde la experiencia clínica, lo mejor es como irme encontrando en mi interior. A veces suena como también muy trillado de que busque su interior y va a ver que va a ser más feliz, pero sí, realmente sí se puede si empezamos a trabajarnos, como decimos nosotros, internamente y poder reconocer qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos para la vida y por eso es una cuestión de la vida diaria, ¿verdad? A mí no me gusta estar en este espacio, yo no como este tipo de comida, empiezo a poner un poco de límites, empiezo a conocerme como un ser interno y ya después lo demás viene por enredura. Cuando usted menciona esto de aceptarnos, yo creo que es muy importante, ¿verdad, Seidy? Porque a veces vivimos en un muro también tan materialista, ¿verdad? Donde también se nos vende una imagen física, corporal, también exitosa, tenga tal vehículo, tal computadora, todo se desecha. Y también el último celular, todo lo más tecnológico. Desde ese punto de vista, entonces, ¿qué recomendaciones también? Porque nos cuesta aceptarnos y también como mujeres, como ser humano, como niños, como adultos mayores. La recomendación sería empezar a ver, apreciar todo lo que nos da la vida diariamente, ¿verdad? El poder reconocer que el aire es un recurso gratuito y lo podemos disfrutar, cerrar los ojos en un espacio, andar por estos espacios descalzos, empezar a sentir las sensaciones y todo lo que la naturaleza nos ofrece, ¿verdad? Entonces, empezar como a despojarnos no es fácil, porque como bien lo decís vos, el mundo es sumamente materialista y también necesitamos un recurso económico. Dentro de los determinantes de la salud, necesitamos también cierto estatus económico para poder estar bien, acceso a la salud pública y otras cosas que vienen ahí, pero así irnos como despojando y tratar de entregarnos a la experiencia, como decimos nosotros desde la psicología gestal, dejarnos ser y sentir, nada más. Dejarnos llevar, dice. Dejarnos llevar, yo creo que con eso que hemos venido hablando, vamos a tener que quedarnos y hacer una pausa. Ya regresamos con nuestro programa Vivir Mejor. Estamos de regreso en su programa Vivir Mejor, aquí en su canal UCR. Hoy es nuestro primer programa y nos ubicamos en las afueras de la Facultad de Medicina, en la sede Rodrigo Facio Brenes, aquí en la Universidad de Costa Rica. Y hoy, antes de pasar con nuestra entrevista, estamos conversando con la psicóloga Verónica Morales y antes de pasar con esta conversación, vamos a una de nuestras secciones. Escuchemos. Hola amigos y amigas de Vivir Mejor. En esta ocasión, le preguntamos a algunas personas acerca de sus planes para este año y cómo pretenden lograrlos. Veamos qué nos dicen. Estudiar. Poner horarios y concentrarme más, tal vez. Bueno, formar una familia, gracias a Dios viene un niño en camino. Darle más duro al trabajo y ver si le meten las remodelaciones a la casa. Con trabajo, con trabajo y esperando en Dios que me dé la fortaleza, padre. Trabajar, salir adelante y tener un bebé. No, todavía no. Bueno, son como de esos planes que usted piensa a principios de año, como eso es lo que quiero lograr este año. Pero sí, como que los tengan así, todavía no. Ya hay ver cómo se maneja mejor la parte económica, porque ahorita está todo tan difícil. Haciendo, presupuestándose uno como, igual que una empresa, gastar lo que, o sea, lo que puede y lo que no se gasta, no se compra, porque no se puede. Salud, prosperidad y trabajo. Todo en las manos de Dios, nada más. Sí, eso sería más que todo. Pensionarme, si Dios quiere. Y ya una vez que esté jubilado, el otro propósito es coger esa platita y meterla a un banco, no desperdiciarla, para el futuro. Conservar mi trabajo, ¿verdad? Que es tan importante para uno el trabajo. Después, quiero luchar por tener una casa propia. Bueno, primero que todo, poniendo a Dios por delante, ¿verdad? Y después, la lucha que uno tiene que dar para lograr los sueños que uno se propone. Bueno, llegar al segundo año, hago, y poniéndole un montón, estudiando bastante. Bueno, tengo bastantes propósitos, pero los mantengo personales, y he hecho una reflexión al final de año, de qué quiero hacer en este nuevo año. Sí, sí tengo planes de cómo hacerlos, y sí he hecho una listita de cómo puedo proceder para encontrarlos. De ahí, tener trabajo, primero que nada. De ahí, con mi hija, con mi familia, que todo nos vaya bien. De ahí, con la ayuda de Dios, primero que nada. Sacarme buenas notas en la U, estudiar mucho, y hacer como cosas diferentes, como, no sé, voluntariado, cosas culturales, así, de ese tipo. No estoy todavía en eso. Seguimos con nuestra conversación acerca de vivir mejor. María del Mar, y es que hemos visto que algunas personas tienen claros los objetivos, las cosas que quieren, y además, cómo lograrlos. Entonces, ¿nos ayuda esto a mejorar o estar conscientes y tener una mejor calidad de vida? Esa es la consulta también que queríamos hacerle a Verónica, porque efectivamente, ya pareciera que están como muy seguros. Queremos estudiar, sacar una maestría, casa propia, vehículo propio, pero el estar ya tan seguros, o incluso hacer una lista, que es muy dada al principio de años, ¿es válido eso, Verónica? Sí, claro. De hecho, entre más claros tengamos los objetivos de nuestra meta, va a ser más fácil llegar. Lo importante es no ponernos metas a muy largo plazo, de repente queremos tener una casa propia y no tenemos ni siquiera el recurso económico. Entonces, empezar con poquitos y decir, bueno, de aquí a diciembre voy a tener recogido tanto para que el próximo año tenga más dinero y poder ir, dar la prima de la casa, por ejemplo. Pero porque si nos ponemos estas metas a muy largo plazo, nos podemos frustrar y en medio camino quedar ahí como con ganas de que no pudimos cumplirlo, ¿verdad? De ganas de querer cumplir con esta meta y no lo logramos y nos frustra mucho. Es que de alguna manera tenemos que ser realistas, yo diría, ¿verdad? En ese sentido. No sé qué piensa la psicóloga. Yo sí creo que hay que ser realista, que hay que conectarse con este sueño que tenemos, ¿verdad? Pero no hay que dejar de soñar, precisamente, ¿verdad? Si tenemos este ideal de que queremos cumplir algo, realmente sí se puede lograr con esfuerzo. No quedarnos solo como en esta utopía de soñar de que esto es lo que quiero y sí, me quedo ahí sentada pensándolo. Ir concretando a paso de pasito, ¿verdad? Pero sí, no dejar de soñar. Que porque a veces el ser realista suena un poco grosero con la vida, ¿verdad? De que no, hay que ser realista. Hay personas también muy negativas que nos encontramos y nos dicen, ¿cómo? ¿Usted cómo va a estar soñando con eso si la realidad es otra? Bueno, la realidad puede ser otra, pero si me esfuerzo para caminar hacia mi objetivo, lo voy a lograr, ¿verdad? ¿Y qué pasa también con esa lista? Porque a veces somos como muy estrictos y a veces nos autosaboteamos, como decimos, ¿verdad? Nos echamos carbón y no somos también partícipes de ese sueño. Bueno, ¿sería conveniente ser flexibles también? Claro, ser flexibles y reconocer qué sueño me pertenece y qué sueño le pertenece a otros. En el caso de que las metas no sean por mí, de que yo empiece a estudiar una carrera que no es un sueño que me pertenece a mí, sino que tal vez a mis padres o algún familiar, porque de generación en generación todos estudiaron lo mismo, entonces ya no va a ser tan sueño, voy a terminar la carrera, pero no va a ser tan gratificante porque no es lo que yo quiero, no es el propósito con el que yo me conecte en esta vida, ¿verdad? Sí, y es que antes de ir a la pausa vimos que estar mejor es un aspecto emocional, es un aspecto físico, ¿qué otras cosas, verdad, debemos de tener en cuenta para poder lograr esa meta? Caminar en pasos concretos, como les decía, ahora si tenemos esa lista, entonces decir, bueno, el primer paso, en este caso el ejemplo este de entrar a la universidad, ir a matricularme, ir a, a veces yo les digo, bueno, nada más vaya al lugar donde usted quiere estudiar y pida la lista de materias o los costos o cuánto voy a invertir, eso ya es un paso concreto, ya estoy caminando, tal vez no sea este semestre sino el próximo, pero en este por lo menos me acerqué a saber qué es lo que quiero y palpar un poquito la realidad de lo que estoy buscando. Cuando nos dicen que estamos enfermos también a veces necesitamos como un aliento para poder sobrellevar esa enfermedad, ¿cómo ocurriría en eso? ¿qué recomendaciones podríamos darle a las personas? o si nosotros tuviésemos una situación difícil. Desde el contexto en el que yo trabajo, verdad, el cuerpo siempre va a ser el receptáculo de las emociones, entonces obviamente hay muchas respuestas que nos da la medicina alopática, pero desde un contexto más psicológico siempre el cuerpo va a dar una respuesta fisiológica a algo, entonces si a mí me da una gastritis, hay algo ahí que está sucediendo, verdad, a veces me dicen es que es un dolor en esta rodilla y de repente es que tenía que hacer una carrera de atletismo y no podía, entonces bueno, como entrar en un diálogo, nosotros le llamamos desde el enfoque helístico de las enfermedades como diálogos con las mismas partes del cuerpo, verdad, ¿qué es lo que pasa con mi rodilla que no quiere avanzar en ese momento? y entrar como en esto que también tiene que ver con la salud física, verdad, pero sí siempre viendo como el cuerpo receptáculo emocional, o sea, siempre que tengo alguna situación, entonces si estoy enferma empezar a como hacer para atrás qué sucedió antes de que me diera este padecimiento, verdad. Que me gusta mucho detenerme aquí porque a veces pensamos más como si el cuerpo fuera solo, verdad, no tiene ahí la cabeza, no pensamos también en nuestra salud mental y me gustaría entonces detenerme ahí porque siempre cuando hablamos de, por ejemplo, adelgazar, haga ejercicio físico, también es importante fortalecer la parte espiritual, el alma. Claro, claro, porque sí, somos un ser como decimos holístico, verdad, el cuerpo, la mente, todo es un solo conjunto, no podemos como disociar esas dos partes también. Hay personas que llegan exactamente con sobrepeso y lo que quieren es que yo no dejo de comer, bueno, ¿qué es la necesidad que tengo más allá de una causa fisiológica de comer y comer y comer y comer, verdad, y no poder más bien sacar y pasar a bajar los niveles de obesidad, verdad, entonces siempre como empezar desde mi campo profesional, verdad, empezar a revisar qué es lo que sucede cuando yo me enfermo, además cómo lo tomo, cuál es mi reacción cuando me enfermo, me vuelco, ahora en la cama y no me puedo levantar, o bueno, el cuerpo me lo exige también porque si caigo en una cama es porque el cuerpo me lo exige también, verdad, empezar a negociar con mi cuerpo y decir, bueno, ¿qué pasó? ¿por qué estoy aquí así? ¿por qué me dio este dolor de cabeza tan fuerte precisamente cuando iba a tener una conversación con una persona con la que estoy muy vinculada emocionalmente y no tenía muchos deseos de conversar? Entonces el cuerpo siempre nos va a dar respuestas o cuando estamos trabajando muy rápido y no, es que necesito plata, 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 ahora de repente les da un infarto, ¿qué pasó? Entonces el cuerpo dice, bueno, si usted no puede, entonces yo le doy la respuesta, verdad. Es momento de hacer una pausa y ya regresamos con este programa de Vivir Mejor. Gracias. Gracias por continuar con Vivir Mejor, estamos conversando sobre los significados que pueden tener para diversas personas el vivir mejor y cómo podemos hacerlo de acuerdo a nuestras diversas circunstancias, a nuestros modos de vida y para ello contamos con la presencia de la psicóloga Verónica Morales que muy gentilmente nos acompañan. Y con Verónica estamos profundizando más de estos temas y tal vez sería importante detenernos porque hemos hablado en los bloques anteriores sobre la felicidad y también es importante buscar la felicidad como sociedad, como un grupo, como ya comunidad también. ¿Qué pasa con mi comunidad, por ejemplo? ¿Cómo soy yo también partícipe o responsable de esa felicidad o ese bien para todos y para todas? Como dar una apertura o un camino hacia las redes de apoyo desde la comunidad, verdad. Como saber de que lo que yo ofrezco a mi comunidad, por supuesto va a tener una repercusión en el resto de las personas. A veces los que dan el primer paso en una comunidad tienden como a cansarse porque a veces no sienten el apoyo de los demás, pero el colectivo cuando verdaderamente se une da muchas fuerzas para seguir adelante y para poder cumplir ofrecidos. Claro, y es que quizás cada vez más tenemos que preocuparnos por ese vivir mejor en la comunidad porque las condiciones en que estamos viviendo ahora, las condiciones de edificación, que son apartamentos, quizás podría estar interfiriendo en ese vivir mejor por situaciones que se dan. Entonces es interesante cómo tenemos que ser de alguna manera tolerantes a veces. Y la convivencia también, verdad, del día a día. Hay también familias que viven, papá, mamá, suegros, hijos, nietos, de todos en una misma vivienda. Y también la tolerancia y la convivencia, ¿cómo se las ingenia uno en ese sentido también, Verónica? Abrir espacios que sean no solamente como cuando hay fiestas o cuando hay que reunirse para alguna razón, sino abrir espacios como de salud mental, que sepamos de que, bueno, este fin de semana organicemos una carrera entre todos los del edificio o vamos a caminar todos o hagamos una carne asada y empezar a convivir un poco, ¿verdad? No solamente tener una justificación como un cumpleaños o una fecha especial, sino empezar a abrir espacios y vínculos diferentes. O proyectos de mejora podrían ser, ¿verdad? Que también podría ser otra forma de reunirse y tener un compromiso. Sí, porque también duele mucho, ¿verdad? Que la mayoría de las familias siempre nos reunimos o cuando hay velas o cuando hay funerales, ¿verdad? O como usted señala, Verónica, cumpleaños, así, pero cuando son realmente esos encuentros, vamos a un encaminato, vamos a un paseo, difícilmente se integra todo, ¿verdad? Abuelitos, nietos, primos, qué difícil ingeniarse. Sí, y en familia y también convertirse en líder comunitario. La verdad es que cualquiera de nosotros puede en su comunidad convertirse en un líder comunitario, salir a las calles a conocer, a decirle a las personas o acercarnos a personas que ya tienen años de vivir en la comunidad y decir, bueno, ¿por qué no hacemos algo? Un plan como para que la familia comunitaria se una y poder conversar y hacer algo para fomentar la salud mental también. También invitar a personas que vayan a dar charlas o que hagan talleres. Hay muchas personas que trabajan a Don Orem también, que les gusta mucho el trabajo comunitario. Sí, es que realmente es importante, ¿verdad? Identificar, a veces uno dice, tengo mucho trabajo y no tengo tiempo, pero la verdad es que sí queremos compartir en comunidad, hay que dedicarle un poquito de tiempo y pensar que es por nuestra familia, por las personas que vivimos ahí, ¿verdad?, como una forma también de que lleguemos a la casa y podamos sentirnos bien, ya que es el sitio donde pasamos muchas horas también y a veces tenemos que confiar en la gente que vive alrededor porque a veces dejamos los hijos o nuestros padres que ya están mayores en la casa solos y necesitamos de colaboración de la comunidad, ¿verdad? Es un poco volver a aquello que hacíamos antes, que el vecino sabía quién estaba a la par, que si necesitaba algo, sentirse seguro. Como abrir redes de apoyo presenciales y cerrar un poco las redes virtuales porque eso también como que nos distancia, a pesar de que estamos unidos con personas que están muy lejos, nos distancia también, ¿verdad? Porque cambiamos el darle algo, por ejemplo en Facebook, darle me gusta por un abrazo que pudo haberle dado a la persona en llegar a la casa o decirle tomémonos un café, ¿verdad? Y todo esto promueve la salud mental, que a veces hay personas que se reúnen con amigos y dicen, es que eso es terapéutico para mí. Y sí, puede ser terapéutico el conversar con una persona, con una amiga y estar horas de horas, es que uno se siente así como aliviado, ¿verdad? Y no necesita pagar una psicoterapia para eso. ¿Y cuál sería, digamos, ese consejo final que podríamos irle dejando a las personas que nos están viendo en este momento? Bueno, la sugerencia, porque en general los psicólogos no aconsejamos, ¿verdad? Porque cada uno tiene que trabajar desde su interior, es esto, exactamente, conectarse con la emoción, conectarse con lo que somos. Entonces, ser consciente, como decía un autor por ahí, no andar distraído, sino de verdad ser consciente de lo que yo estoy viviendo, que si estoy triste, conectarme con esa emoción, con la tristeza, no importa, aunque ande ahí medio de caída, pero eso va a pasar. Entonces, me va a dar más recursos de fortaleza para salir adelante. Entonces, conectarme con lo que estoy sintiendo para poder de verdad percibir todo lo que la vida nos ofrece. Entonces, sí es importante también, Verónica, sacar espacios para dedicarnos y cheñarnos a nosotros y nosotras mismas. Claro, exactamente. Que no necesariamente estos espacios tengan que ser muy costosos. Un espacio para cheñarme a mí misma puede ser estar cinco minutos sola y de repente estoy con un montón de chiquitos, soy mamá de cinco hijos, sacar cinco minutos para estar sola, ya eso es un espacio para cheñarme, ¿verdad? El recurrir que mi salud mental requiere de un espacio sola, no solamente es gastar dinero. Bueno, María del Mar, se nos está agotando el tiempo. Así es, ya se nos acabó realmente el tiempo, pero le agradecemos mucho, Verónica, su gentileza y las puertas de Vivir Mejor están abiertas para que nos pueda acompañar próximamente. Un gusto fue para mí también. Muchas gracias, Verónica. Muy amables a ustedes. Así es, y con estas ideas de la psicóloga Verónica Morales terminamos nuestro programa por hoy, Seidy. Yo creo que nos deja grandes enseñanzas. Sí, así es, ¿verdad? Esperamos que el público también así lo crea. Seguiremos en este programa de Vivir Mejor la próxima semana. Así es, desde ya, Lassi los invitamos para que nos acompañe la próxima semana. Ya sabe, aquí en su canal UCR Vivir Mejor y por supuesto que también sus sugerencias son muy válidas. Ojalá que nos la pueda hacer llegar. ¡Gracias! 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 Gracias.